El alcalde de Buenaventura ha manifestado que la gente que está ubicada en la zona minera de Zaragoza y que no esté al día respecto a los pagos para poder efectuar los trabajos de recuperación del río de agua van a ser retirados rápidamente del lugar. Igualmente, los que no estén en el censo levantado por la policía. Hasta este miércoles tienen plazo los propietarios de retroexcavadoras para dar la cuota con la cual se comenzarán los trabajos de mitigación al impacto ambiental causado en la zona, dijo el alcalde del puerto tras una reunión sostenida con la agremiación. Ayer dimos un ultimátum que si al día de mañana miércoles la gente no ha aportado los dos millones de pesos que se comprometieron para alquilar maquinaria y hacer la restauración simultáneamente de la misma forma que se viene haciendo la explotación entre propietarios de retroexcavadoras. Quienes no estén en el censo deberán salir de la zona puesto que el Ministerio de Minas pidió de igual forma que se reduzca el número de retroexcavadoras. Puesto que entre otras cosas el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas exigió que se tiene que reducir ostensiblemente el número de retroexcavadoras y esto va a ser un buen elemento, un buen argumento, el que participa, colabora, contribuye a que no solamente se esculque el río, se esculque el sector, se esculque la zona. El alcalde también le pidió a quienes buscan oro en esta zona retirar las basuras y escombros que han depositado, pues aduce que esta es una mala imagen que se le brindará a los turistas de la vía y de la ciudad como tal. El espectáculo que estamos dando en Zaragoza con el elemento de residuo sólido, toda la basura que se nos está amontonando al lado y lado, también hoy a esta hora se tiene que estar haciendo esa limpieza porque los compromisos que quedaron fueron que en el día de hoy es aseo y más que aseo en todo el sector de Zaragoza. La próxima semana se hará el consolidado de los retreros que entregaron la cuota y quienes no lo hayan hecho, según el anuncio del alcalde, deberán salir del sitio antes que comience el proceso para la incautación de la maquinaria, tal y como lo tiene previsto el Ministerio de Minas y Energía.